Muy buenos días amigos, soy Ricardo García, el departamento de ocasión, ya me conocéis y lo que sí que vengo hoy a presentaros, sinceramente, es un coche que, en la primera palabra, es elegancia, segundo exclusividad, y es un coche con mucho diseño, no podemos hablar de otro que si no es el Clase S. Estáis viendo que tenemos, nos acaba de entrar una joyita, sinceramente a un precio muy bueno, que ahora comentaremos, pero vamos a observar que es un coche que está matriculado en el 2023, tiene muy poquitos kilómetros, esta tiene 19-20.000 kilómetros, tiene muy pocos, con unas condiciones y un equipamiento que os va a sorprender, como por ejemplo vais viendo la línea AMG, el sistema de faros que lleva, sistema de faros Digital Light, que la verdad es que son impresionantes, que me gustaría que probarais, al igual que los detalles, por ejemplo, la llanta multiradio y algunos detalles más que os va a encantar, como por ejemplo el tapizado interior, que es un marrón siena, que a mí personalmente me ha encantado, y un acabado de la pintura, sinceramente, muy bueno, un negro seriana, que la verdad es que os gusta bastante. Espero que os guste el vídeo. Bueno, estáis viendo que sinceramente es un coche que marca unas grandísimas diferencias, sobre todo importante destacar las maletas enrasadas, que conforme nos acercamos, ya se abren para dejarnos mejor acceso, y como no, demostraros y enseñaros la elegancia, el confort personalizado en este Clase S, que sinceramente viene muy completo de equipamiento, como veis, un tapizado muy bueno, como hemos comentado, un tapizado en piel, al igual que los acabados, al llevar el paquete premium superior, nos llevamos el equipo de sonido Burnester, y los acabados de madera, por ejemplo, que tenemos espectaculares. Iluminación ambiente y asientos también, con unas calidades, la salida de aire también, vemos unas calidades de terminación muy altas. Ya vemos en la parte trasera, que es un coche que nos aporta mucho diseño, al mismo tiempo elegancia y también deportivo. Bueno, ¿qué os voy a decir? Sinceramente, las sensaciones son inmejorables. En cuanto a calidades de terminación, solamente subir en el coche transmite una elegancia, transmite confort. El asiento es un asiento que te recoge muy bien, el asiento multicontorno. Vemos que es un asiento muy confortable, que nos aporta ya no solamente asientos calesfactables, sino que lleva también asientos ventilados, ajustables con memoria en distintas posiciones. La verdad es que, bueno, me imagino que lo que antes el coche llevará incluso para poder mover el asiento o no vamos en un viaje que tenga un poco más de cinética. Esta unidad, aparte de tener muy poquitos kilómetros, un detalle sobre todo que me marca o que me llama mucho la atención, es el detalle, por ejemplo, del cuadro. El cuadro lo vamos a ver en dos dimensiones, que vamos a ver, por ejemplo, el tema del cromatraje y la pantalla la vamos a poder visualizar. Vamos a poder visualizar incluso la navegación en la misma pantalla principal, en efecto, en tres dimensiones, o en este caso, con un efecto de profundidad, al igual que llevamos también incorporado Geat Display. Ya conocéis el sistema de inteligencia artificial de nuestro Inbox, pero aquí en este caso va mejorado con muchísimos detalles, al igual que el Inbox 2.0, lleva muchísimos detalles, por ejemplo, las calidades de terminación, la pantalla la vamos a poder visualizar en dos dimensiones o incluso en tres dimensiones, o en modo satélite. Vamos a poder cambiar, tenemos distintos detalles de confort, como hemos comentado, ves, en este caso, esta unidad, como bien os he comentado al principio, esta unidad, la verdad es que viene con distintas zonas de masajes, que podemos ser masaje clásico, masaje por ondas, ondas profundas, tenemos distintos detalles, al igual que tenemos también cinética en los asientos, o la iluminación de ambiente también en ese acabado premium, tenemos distintos tonos de color en todo lo que es el habitáculo del vehículo. Bueno, primero de todo, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros vuestra confianza, ya sabéis, lógicamente, que el coche que estamos hablando es un coche con unas prestaciones altísimas, unas prestaciones muy buenas, recordamos algunos detalles, por ejemplo, que es de junio del 2023, tiene 19.000 kilómetros nada más, viene muy bien equipado, con línea MG, tanto interior como exterior, al igual que lleva muchos detalles, por ejemplo, el paquete Premium Plus, que lleva incorporado Giat Display, detalles como masajes, detalles de sistemas de seguridad, que tengo que comentaros, porque hablando de clase S, hablamos de seguridad, aparte de potencia, que ahora comentaremos también, es una unidad que tiene 286 caballos, son 350 diésel, escuchadme bien, 350 diésel, seguimos fabricando buenos motores, seguimos fabricando motores de potencia, con tranquilidad de motor, que tenemos para muchísimos años, muchísimos kilómetros, lleva el paquete también UBAGWAR 360 Plus, tenemos muchísimos detalles, en los cuales me gustaría que pasaréis por aquí por nuestras instalaciones, estamos aquí en la avenida Atenia 151, aquí en Alicante, en Hijo de Manuel Crejo, aquí en Alicante, tenéis mi teléfono de contacto, que si queréis para cualquier cita, cualquier cosa, aquí me tenéis a vuestra entera disposición, espero que lo disfrutéis, y sobre todo, esta unidad en concreto, recordad el precio que tiene, el precio suyo nuevo está rondando 130.000 euros aproximadamente, y lo tenéis por 94.990 euros, sinceramente está genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!